Me están matando las penas y el dolor me está acabando Para mí las cosas buenas ya se me están olvidando Yo no sé qué hacer conmigo si hasta despierto te sueño Si estoy dormido te miro, ni besé, ni pensamiento Mía no soporto estas penas, que las traigo aquí muy dentro Penas, penas, penas y penas Solo penas tú me has dado Penas, penas, penas y penas Te voy a mandar al diablo Yo no sé qué hacer conmigo si hasta despierto te sueño Si estoy dormido te miro, ni besé, ni pensamiento Mía no soporto estas penas, que las traigo aquí muy dentro Penas, penas, penas y penas Solo penas tú me has dado Penas, penas, penas y penas Te voy a mandar al diablo